Estoy harta de que no me tomen en serio Tenés que confiar en mi palabra Yo te dije que en este Blister Se va a estrenar el Blister.doc con el rock de los 80 Este próximo jueves en Blister Y basta, tómame en serio Las cosas buenas las que matan las penas Son invisibles, casi imposibles